Estamos aquí en Lima con una amiga muy querida que después de varios años de estarnos hablando todo el tiempo hasta ahora tenemos la oportunidad de conocerla. Una persona que admiro mucho, Claudia Fernández de Paredes. Cuéntame Claudia, ¿cómo está el bicicross peruano? He visto desde que te vengo haciendo seguimiento como un crecimiento de pinitos ahora estar en grandes campeonatos latinoamericanos, continentales, hasta mundiales. ¿Tú qué has contribuido en eso? Bueno, muchas gracias Rafa por tus comentarios. Y sí, nos conocemos creo que con más de cuatro años por internet y nunca nos habíamos visto. Entonces ha venido creciendo ya el deporte con objetivos claros. Primero se trazó el club Sol Bike y luego apoyando a la federación que ya está bien constituida y la han logrado sacar adelante los directivos y básicamente los padres de familia. Porque este es un esfuerzo en realidad más de los chicos con padres que el apoyo del Estado. Yo creo que todos los países nos ocurre lo mismo cuando recién estamos empezando. Recién tenemos elite que han participado el año pasado en dos competencias. Fueron de Canadá y en los Panamericanos y Latinoamericanos que hemos tenido. Entonces, tenemos el Challenger, sí, ya se está reforzando. Ya tenemos chicos en 13, 14 años que están teniendo un nivel latinoamericano con una mejor presencia. Gracias a su gran esfuerzo también. Y vamos, pues no, la próxima semana se van a Chile a la primera fecha de latinoamericano que nos toca. Y gracias ahora, en el tiempo que hemos venido trabajando, yo formando chicos. Y hemos tenido el apoyo como entrenador, primero vino Daniel Roura, ecuatoriano. Y luego ahora ha venido Coto, de Chile, para apoyar el nivel más avanzado del deporte para brindarnos experiencia. Yo creo que es fundamental trabajar en equipo y cada uno va aprendiendo del otro. Yo he aprendido mucho en el tiempo que voy porque no es mi profesión y he tenido que estudiarlo. En realidad, ¿no? Viendo videos, viendo experiencias del resto y también horas de estudio. Eres la primera, creo que la única, entrenadora latinoamericana, no sé, en otras partes del mundo. Creo que sí. Sí, bueno, te felicito por eso, por ese amor, por esa pasión que le das a los niños. Veo que te quieren mucho, te mandan siempre muchos mensajes. Y he sentido el cariño, no solamente de mi país, sino de cada vez que voy afuera, ¡Claudia, Claudia, Claudia! Y de verdad se siente el cariño de los chicos cuando nos ven. La presencia de Perú, creo que esta constancia ha hecho de que todos nos acojan como un país que ha querido surgir de nuevo en el BMX y a eso vamos, ¿no? Creo que no nos perdemos Colombia, pero el mundial. Bueno, Claudia, muchas gracias. Ya para terminar, unos segunditos, dime, ¿qué espera Perú en el mundial en Medellín? ¿Cuáles son tus objetivos? A ver, tenemos como país algunos elí que están todavía empezando, ¿no? Pero tenemos en Junior, que recién ha subido a esa categoría, Franco Mamani, que se ha mantenido a nivel latinoamericano siendo primero, ¿no? Y tenemos todas las expectativas en este momento puestas en él, ¿no? En el mundial como su primera competencia como Junior. Y bueno, los Challenger, esperamos ahí novedades para la participación de ellos ahora en Colombia. Bueno, éxitos para Perú, para toda la familia del BMX peruano. Somos una sola familia y a ti, Claudita, un beso. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, amigos. Chao, chao. Éxitos a Perú y a Latinoamérica. Gracias.